En barrios del Distrito Nacional consideran como esperanzador que policías y militares se tiren a las calles para proteger a la población de los robos y asaltos que están ocurriendo. Esta doña que tiene su negocio de comida en Villa Francisca asegura que vive temerosa de que los delincuentes la sorprendan mientras atiende a sus clientes. Otros consideran que ante el desafío de los antisociales, desplegar las patrullas mixtas siempre ayuda. En la noche yo vi un par de patrullas que están patrullando, pero necesitamos más seguridad porque hay demasiados atracadores. Eso es a cada rato. La gente llorando, con rito al cielo, que hay demasiados atracadores. Necesitamos que trabajen. La policía tiene que ponernos manos duras. Porque no es fácil tomar un delincuente, hermano. Aunque este mecánico expresó que no ayuda mucho que los policías y militares aprecen los delincuentes y la justicia lo libere con facilidad. El policía hace su trabajo. Lo llevan a justicia. Y en justicia, ¿en qué hacen? Sueltan el menudo y llaman a fulano de tal que es su padrino. Y no estamos en lo mismo. No ganan nada en comandar a la policía. Que empiece primero el gobierno por adentro. Para que después manden para afuera que van a hacer trabajo. Los policías lo hacen. Día a día ellos lo hacen. Desde el pasado jueves entró en funcionamiento el patrullaje mixto con la finalidad de disminuir los actos delictivos y los asesinatos en el país. Juan Francisco Herrera, RNN